Viene otro éxito con los tines de corazón y ahora para ti, escucha Esta canción para que lo bailes Para mi gente Para mi gente Me hiciste brujería por estar loca por ti Me hiciste brujería por estar loca por ti Si a veces sucediera, te querías ver Si a veces sucediera, te querías ver ¡Arriba la mano! Me hiciste brujería por estar loca por ti Pero yo no hago caso de que todo feliz así Aunque sea un venero, nunca hay contra mí Aunque sea un venero, nunca hay contra mí ¡Sabroso! ¡La gente me está llegando! ¡Sigue llegando, sigue llegando! ¡Venga por aquí, venga por aquí muchacho! Solo tiene el corazón, está contigo ¡Suscríbete! Tú me hiciste brujería por estar loca por ti Tú me hiciste brujería por estar loca por ti Si a veces sucediera, te querías ver Si a veces sucediera, te querías ver Pero yo no hago caso de que todo feliz así Pero yo no hago caso de que todo feliz así Pero yo no hago caso de que todo feliz así Aunque sea un venero, nunca hay contra mí Lo que hacía es un minero, no va a irnos de aquí La estrella se me quita, tan solo pensar en ti Por favor, pigo tomando, tomando hasta morir ¡Arriba! ¡Quiero bailando! ¡Mamá los volviendo! ¡Mano, mano arriba! ¡Todo el mundo bien arriba!